Aproximadamente mil personas, entre militares, policías, bomberos, agentes de tránsito, estudiantes, sector artístico y cultural, participaron del desfile del 20 de julio recorriendo las principales calles del municipio. El acto de conmemoración de los 206 años de la independencia de Colombia contó con la presencia de altos mandos del ejército, integrantes de instituciones educativas militares, el Consejo, la Contraloría, la Personería y el Gabinete de la Administración Municipal de Bello, que recibieron la caravana en el Parque Santander sobre el mediodía de este miércoles festivo. En el encuentro se impusieron ofrendas florales a las estatuas de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, ubicadas en el Parque Principal. También se hicieron reconocimientos a exmilitares y veteranos de la Guerra de Corea residentes en la localidad.